muy buenas a todos amigos de youtube hoy vamos a analizar los 10 sitios o dominios más buscados de internet vamos a comparar el 2020 con el 2021 empecemos vamos a compensar del 10 hacia alumno en 2020 teníamos el número 10 a twitter twitter.com tenemos como número 9 a instagram.com tenemos como número 8 a youtube.com tenemos como número 7 a youtube.com tenemos como número 6 amazon.com tenemos como número 5 netflix.com tenemos como número 4 apple.com tenemos como número 3 microsoft.com tenemos como número 2 facebook.com y tenemos como número 1 el rey de siempre es google.com pero en 2020 tenemos el 2021 que esa racha ha cambiado vamos a comenzar a ver los cambios que han tenido los dominios y la popularidad en cuanto a reyking tenemos de número 10 a whatsapp tenemos de número 9 a twitter.com tenemos de número 8 que sigue en su puesto youtube.com tenemos de número 7 a netflix.com tenemos de número 6 a amazon.com tenemos de número 7 a facebook.com 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 tenemos de número 7 a estos son los sitios más populares los dominios más populares y vemos los cambios que han tenido cada sitio dependiendo el año y vemos el dominio de google ha sido derribado en 2021 y es bueno que hayan cambio para que la gente busque otras estrategias es cuanto a este vídeo y te enseñe los 10 dominios más buscados en 2020-2021